La ciudadana María de Jesús Melgarejo anunció que para este 16 de enero tiene prevista la actividad de recolección de apoyo económico con miras asistir a una cita médica particular, dado que la EPS Salud Vida no le cumplió sus peticiones. Voy a estar ahí de 8 de la mañana a 6 de la tarde con el fondo de colectar fondos para yo poder ir a Bucaramanga a la cita que saqué con particular en Bucaramanga en la Foscal con el Ritecnólogo, porque es que el Salud Vida no me cumplió. Me mandaron para Bucaramanga para los especialistas, pero especialistas chiviados, porque me mandaron con el otomólogo, tres veces he pasado con el otomólogo, tuve cinco días en Bucaramanga y allá no me hicieron nada, me pasaron con lo que me dieron orden con el cardiólogo del corazón, porque estoy sufriendo del corazón, tampoco me han querido autorizar. Tengo las arterias de mi pierna tapadas y el cirujano no me quiso tampoco ordenar nada, lo de la pierna ni nada, entonces yo estoy pidiendo la colaboración a la gente que me colaboren para yo pasar con el Ritecnólogo, porque yo estoy quedando demasiado ciega, yo ya no veo casi, a ver si pago la consulta y le voy a meter un desacato penal a Salud Vida, porque no me han querido cumplir. Agrega que los medicamentos formulados tampoco se le han entregado. No me han dado la insulina victosa, que yo uso dos insulinas, la victosa y la lantos, no tengo ni lantos ni tengo victosa, no me han dado nada de eso, ni las pastillas de la circulación de mi piernita, ni la sorbastatina, ni nada. Dijeron que es que ellos me habían dado 60 cajas de metropolón y 60 cajas de sorbastatina para lo de la piernita, que antes de que la pierda a mí no me han dado nada. Me hicieron firmar seis ojas en blanco, pensando yo, pues yo la firmé pensando que me iban a dar la droga, me iban a dar la victosa, me iban a dar las pastillas de la circulación y me engañaron. La ciudadana también manifiesta que está agradecida con la administración local por los permisos que le han concedido para realizar la jornada de recolección e insiste en que no tiene ayudas de sus familiares. También insiste que su abogado interpondrá una acción de desacato contra Salud Vida y contra la juez, que según ella, no abogó por la salud de su humanidad, necesitando una silla automática. Agradece a la comunidad que le done los medicamentos como insulina vitosa, subastatina, pastillas substasol. La cita es este 22 de enero en Florida Blanca, dijo La Gorda María.